Bienvenidos a la cocina de Jim. Estamos con Leonel Varela. Leonel, bienvenido a la cocina Jim. ¿Cuál es el plato para hoy? Ovejo a la tarquería. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Yo lo pongo a cocinar, a la media hora le boto el agua y empiezo a picar los ingredientes, tomate, cebolla, cebollín, ají dulce, cilantro, le echo bayonesa, mostaza, vino sansón, ron. ¿Pero todo lo pongo en un bol y lo mezclas? Claro, lo pongo todo y lo dejo cocinando y todo el queso lo preparo en una olla y le echo todos los ingredientes de eso, mostaza, bayonesa, ron, vino sansón, cerveza, acaparra, rellena, bayonesa, y ahí ajo, ajo, la salsa inglesa, salsa 57, eso, la salsa en el trío, la salsa 57 y este, saboroseador. Ajá, muéstreme cómo quedó ese olla. ¿Papa no tiene? No, papa no tiene, no tiene nada. O sea, ¿cómo le llamó a ese ovejo? En la unilla, en el municipio de Sucre, lo llamamos ovejo a la tarquería. Algadeña, lo hacemos y tiene un plato delicioso allá en la unilla, en el municipio de Sucre, del estado de Mérida. ¿Y con qué lo acomodan? ¿Acompañarlo aquí con qué? Vamos a acomodar con una ensalada, una ensalada con papa, zanahoria. Cebolla, aguacate, un arroz. Ajá, un arroz con... Con cebollín, cilantro, zanahoria. Y zanahoria. ¿Y aquí está? Aquí está la ruta, por eso lo vamos a acompañar. ¿En cuántos minutos con este completo está? Dejo como dos horas después de... ¿Y hirviendo? Hirviendo y le echo... Cuando ya hierve, le echo hielo para que ella floree, para que se ponga más blandita. ¿Ah, le coloca hielo después? Claro, después que esté hirviendo. ¿A nomás apagar la leche? No, no. Ah, no, hirviendo. Hirviendo para que entonces ella deja de hervir, y entonces vuelve a hervir y listo. ¿Y ella queda lista? Ajá. Perfecto. ¿Cuál es la recomendación para esa señora que la está viendo en casa, o ese cocinero que no sabe hacer el ovejo? ¿Qué receta le da o qué truco le da para que lo vea que sea blandito? Ahí el truco es saberlo llevar con poquita llamo, con poquita candela, pues, como llamamos nosotros, en principio nosotros, en principio nosotros. Y si tiene, pues, ahí está el nombre mío y el número de teléfono, 0412-166-9946, y yo le doy la receta, ¿cómo hacerlo? El hombre que prepara los ovejos en el municipio de Zucco. Ajá. Bueno, han escuchado ustedes el testimonio de cómo preparar ese estofado de ovejos, acompañado de yuca, ensalada y arroz. Nos vemos en la cocina de allí. Gracias.